John Cena y Nikki Bella están juntos otra vez, tras cancelar su boda en México y romper su compromiso en abril. People reporta que los luchadores profesionales están dándose una nueva oportunidad en el amor. Básicamente volvieron, dijo una fuente cercana a People. Según fuentes, la luchadora profesional de origen mexicano y estrella del reality show total Bellas de E, rompió su compromiso con Cena porque ella quería hijos y una familia y él no estaba seguro de querer lo mismo. La intención no era terminar con su relación, solo querían cancelar la boda porque sentían que algo no estaba bien, añadió la fuente. Al parecer han limado asperezas y no quieren terminar su relación de seis años. Bella, de 34 años, y Cena, de 41, fueron vistos juntos en San Diego desde anunciar su separación. Ambos tuvieron un despertar después de cancelar la boda, y ambos se dieron cuenta que podían arreglar lo que estaba roto, la fuente cercana a la pareja afirma. Según esta persona cercana, Cena ha cambiado su perspectiva y ahora quiere tener hijos con Bella. Él ha estado diciendo y haciendo todas las cosas correctas, añadió sobre Cena, quien le abrió su corazón a su ex prometida. Aunque se distanciaron tras cancelar su boda, siempre se mantuvieron en comunicación y ninguno de los dos quiso terminar la relación, su historia de amor ha sido muy apasionada. La estrella de lucha libre y protagonista de la película animada Ferdinand le propuso matrimonio a su novia dándole el anillo durante un partido televisado de Groeselmania en abril del 2017. Llegarán al altar, el tiempo lo dirá.